Para darle paso a Evelyn Velázquez, quien está en el Centro Paraguayo-Japonés. Evelyn, te escuchamos. Te vemos, por supuesto, también. ¿Cómo están? Gracias, Aníbal. Gracias, gracias. Vinimos a meternos acá en medio de la clase porque estas señoras son unas capas. Aníbal, yo te cuento que desde las 8 de la mañana que están así en remerita, practicando a full y realizando esta actividad que es demasiado importante, tanto para la salud como mismo para la dispersión, para ser amigas, que me imagino que también comparten risas, actividades. Estaca la directora, la profe Rocío Rolón, a quien agradecemos mucho por recibirnos. Gracias, profe, por dejarnos practicar algunos pasitos. Y qué lindo destacar que las señoras empiezan tempranito. A mí, profe, me cuesta arrancar la actividad temprano y a ellas realmente las felicito. ¿Qué tal? Buen día, buen día ahí en piso. En piso hay unos cuantos nombres, ¿verdad, profe? Si nos conocemos bastante, que bien bailan también algunos jóvenes ahí en piso. Buen día. Hay algunos que les falta venir más de seguido. Aceite para el motor, ¿verdad, profe? Así mismo. Capala, profe. Bueno, volviendo a lo nuestro, estamos aquí en la clase funcional de adultos mayores. Ahora mismo están bailando, ¿verdad? Tenemos clase a partir de las 7 de la mañana. Tenemos un plan de adultos mayores que es gratuito también aquí en el Centro Paraguayo-Japonés a partir de 60 años. No solamente tenemos esta modalidad, tenemos danza paraguaya, tenemos taller de ñandutí, tenemos computación y coro para adultos mayores. Y eso por nombrar actividades que es para esta franja de edad, ¿verdad? También tenemos actividades para jóvenes y adultos. Niños, ¿verdad? Tenemos idiomas, tenemos el conservatorio de música, tenemos danza, toda una academia de danza con diferentes modalidades. Tenemos también pintura, óleo, dibujo. Así que, claro, aquí el Centro Paraguayo-Japonés para el Desarrollo de los Recursos Humanos, como reza su lema, está con actividades de lunes a viernes. Mayormente se concentra las actividades a partir de la siesta. A la mañana tenemos solamente los adultos mayores. Y, bueno, yo agradezco también este espacio para que la ciudadanía pueda ver lo que hacemos aquí, las actividades con las que contamos y qué más te puedo decir. Profe, de verdad, como siempre acostumbrados a ver la cantidad de actividades que podemos realizar aquí en el Centro Paraguayo-Japonés. Pero en esta ocasión nos toca deleitarnos con las señoras. Qué guapas que son, profe. Y destacar que muchas seguramente le dejan al hijo, le dejan al nieto, dejan la ropa sucia. Después nomás vamos a lavar, vamos a hablar un poco acá con las señoras. Doña, ¿podemos contar la edad? ¿O vamos? Sí, no ni más. ¿Cuántos años? 80 cumplidos. Qué guapa que sos. ¿Qué dejas para venir a bailar hoy? Dejo todo. Esto me importa mucho para mi salud. En casa trabajo, pero en casa no es lo mismo que acá. Y compartir con las compañeras hace bien. Doña, y sos flaquita, te felicito porque mantenés tu estado fin. Nunca fui gorda y me alimento bien. La reina, dicen acá tu compañera, ¿cierto? Sí, cierto. ¿Tu nombre? Elisa. Elisa, gracias doña, un gusto hablar contigo. Mucho gusto, yo también. Voy a saludarle acá a la otra que baila hasta cuando no hay música, baila ella. ¿Cómo es tu nombre? Irma. Irma, ¿cuántos años tenés? No se cuenta. Sí, chata. Conta porque es un orgullo. Ya no me acuerdo, mamá. 74 voy a cumplir. Qué guapas sos. ¿Qué dejas para venir a las claves? Y bueno, todo. Me vengo. ¿Se importa la ropa sucia? No, eso no. Primero estoy yo. Los hijos, los niños. No están todos en casa durmiendo, otros trabajando, así que no, no. No cuesta levantarse temprano. No, para nada, todo lo contrario, con muchas ganas lo hago porque es un grupo maravilloso, una profe de 10, siempre de buen humor, siempre de esas ganas, esa energía que nos da a todas. Entonces, por eso venimos todas. Quiero saber si hay alguna jubilada, por ejemplo, por acá, ¿sí? A ver, vamos a hablar un poco. Jubilada, me encanta porque es famoso, llega la jubilación. Acá Anastasio se va a jubilar y va a venir con usted a bailar porque quiere saber qué va a hacer después de jubilarse. Sí, yo hace 5 años que me jubilé en salud pública. Tengo 68 años, pero me encanta estar en este lugar, compartir con mis compañeras, bailar sobre todo. Dejo, es cierto, dejo a mi nieto, a mí. ¿Un ratito? Sí. ¿Para el nieto? Esto está todo el día. Pero un rato, sí. Puede volver a ser la multifacética. Mamá, abuela, les felicito demasiado, profe. Entonces, también, seguramente, más mujeres que están viendo pueden sumarse y les invitamos. Totalmente. Quiero aportar un poco a lo que estuviste preguntando, ¿verdad? Que dejan familia para venir a pasar un tiempito. También hay muchas personas que ya están solas a esta edad. Entonces, este es un espacio muy importante donde vienen a cultivar amistad. Prácticamente, de lunes a sábado, hay actividades acá para adultos mayores. El coro es numeroso, es precioso. Tiene clases los sábados. Claro, las inscripciones están abiertas todo el año. Las actividades para adultos mayores, en su mayoría, son gratuitas. Y nada más que invitarles y, bueno, proyectarse también a tener una vejez saludable y digna. Buenísimo. Gracias, directora. La profe Rocío Rolón, está acá la otra profe. Y las señoras, unas capas, chicos. Vamos a estirarle. Chiche, Aníbal, Edwin, Freddy, también van a venir a practicar con nosotros. Ahí estaremos. Aplausos, eh. Bueno, nos comprometemos uno de estos días a bailar un poquito también. Qué bien nos va a venir. Gracias, Evelyn. A ustedes, muchas gracias.